Muy bien, Zoukaski, bueno vamos a decirlo porque la gente no lo vio en pantalla, se está acercando el señor intendente de la ciudad de Mar del Plata, fue el doctor Mario Roberto Rusacca, 19.45 restan, ya la tiene el equipo independiente, Zoukaski, Melvin para el doble, doble. Ahí le va a costar defender a Peñarol el tiro de la línea de full de Melvin Johnson, que planteó Peñarol una defensa hombre a hombre y volvió con la misma formación inicial, no independiente que entró Jodice por Falasconi. Muy bien, te tiene tres faltas, lo recordamos, lo está cuidando Mario Guzmán. O a la full de Jodice, desde acá se vio, pero allá no lo vieron. Vos sabés que me molesta cuando te hacen perder el equilibrio. Bueno, Lamare, corte de Trentini, Melvin, Trentini, Jodice, Trentini apunta, cambió para Zoukaski, Zoukaski, Lamare, Jodice, move, move, muy bien, move, muy bien, move. Corta la bocha, la pescó otra vez Melvin, su propio tiro lo corrigió Bárbaro. Bien ofensiva, mucha dinámica. Mucha dinámica y con mucha finta de cabeza, cosa que los jugadores altos se muevan y se le pueda penetrar y poder asistir. Creo que ahí va a tener problemas Peñarol. Sí, señor, la formación muy alta, eh. Wallace, Ivy, Ricciotti, fue full de la fuente, full, otra vez Ricciotti, Ivy para el doble. ¿La pescó Wallace? No, la pescó Ricciotti. 26 le quedan, hay tiempo, 18-27 y le regresan al partido. Wallace de muy lejos, no creo, Ricciotti para el triple. A uno nomás, 42-41, a 18-06 del final. Sigue Independiente. 2 de 3 en triple para Marcelo Ricciotti. Yodice. Defensa extraña la de Peñarol, eh. Más difícil de leer. Full, no lo cobraron, Yodice. Para el doble, corta. La pescó Ricciotti. Cambió de mano. Hizo la pausa, la cambió de dirección. Penetra. Pasó Bárbaro. Espectacular lo de Ricciotti. Realmente Ricciotti encontró el camino para romper el 1-4 que está marcando Independiente de Pico. Con ese tiro de 3 puntos y ahora esta penetración y asistencia sobre Diego Maggi. Qué bárbaro, eh. Espectacular lo de Marcelo. La habilitación perfecta para Diego Maggi que convierte el primer doble de este partido. Yodice. Lamare. ¡Oh! Melvin para el triple. Trentini. El pibe que tira para 3. Cómo empujaron ahí, eh. Hay que decir las dos verdades. Yo digo la verdad. Fue full de Peñarol. Y Ricciotti aseverando lo de Gornati. Espectacular. Realmente encontró la llave de la ofensiva. Y está muy bien Peñarol en defensa. Que entiendo que hay una defensa match-up. Quedándose con Melvin Johnson dentro de la sola pintada. Oye, ya la tiene yo, dice. Full de De La Fuente. Recordamos 45-42. La falta, Pedro Mario. De Esteban Pablo De La Fuente. Segunda, primera de Peñarol. La falta, después me decís cómo están. ¿Eh? Perdóname, Chiche. No, yo soy muy amigo de las defensas de riesgo. O sea, de las defensas combinadas. Y de alguna manera u otra. Es un ejemplo del lado independiente de Pico. De tener a un externo en uno y cuatro en zona. Y Peñarol tiene uno en hombre. Melvin Johnson. Y los otros jugadores en zona. Realmente muy buenos de los dos lados. Ricciotti. Maggi. Doble. De contraataque, Diego Mario, eh. 47-42. Las faltas en Peñarol. Más cargado, Brian. Bill 2, Adela Fuente 2. Maggi, Ricciotti, San David. Una falta personal. Es importante esta ofensiva, eh. Es importante. Es importante. Creo que está desorientado independiente. Porque Peñarol es muy buena estrategia. Le puso un hombre, y vuelvo a repetir, sobre Melvin Johnson. Y cuatro en zona. Debe aparecer yo, dice, si quieren romper esa zona. Si no, va a ser muy fácil el contraataque ahora de Peñarol. Peñarol. 15-57. Zucaski. Yodice. Zucaski. La madre que quiere cortar y no puede. Trentini. Yodice. Full. No vale, dice. Full de quién. Full de quién. No, están protestando porque sonó la luz de los 30 segundos. Y no se sabe si el full fue después de que sonó la chicharra con tanto ruido. No se sabe. Habría que ver el replay. Ah, no, acá no se hace. No, acá no tenemos. En la Argentina no. Estamos en el subdesarrollo. Muy bien. ¿Qué pasó? Ah, no lo dieron válido. Muy bien, muy bien. No lo dieron válido, no lo dieron válido. No lo anoten. Pelota perdida por 30 segundos, se pone. En este caso, pelota perdida por 30 segundos. Sí, fue una violación. Violación, anotando por ahí. Violación por pelota perdida. Maggi, cambiá la de mano. Triple de Ricciotti. Corto. De la fuente, full. Y el lateral, full. Tercera falta personal de la mare. Primera de Independiente. Está como una breva, chiche. Independiente, que se cae. Tarde o temprano se va a caer. Y va a estar obligado a defender hombre a hombre. Que ellos no lo quieren hacer por un problema de físico. Pero están 5 abajo. 15-20 es lo que restan. Ricciotti, Maggi, Ricciotti. Otra vez de caprichoso el super, ¿eh? La pescó a Ibi. ¡Ay, qué gorro! Se comió. Zucaski. Trentini, full. Del defensor. Sí, señor. Rápido, cortado. Sí, sí. Llegó tarde el defensor. La falta. De Marcelo Ricciotti es la segunda segunda de Peñarol. Ahora restan 15 minutos clavaditos. Pero fue una falta bien hecha por Ricciotti. Porque sin ser intencional, los fulles deben hacerse así. No debe entrar la pelota en el aro. Porque se hubieran puesto a dos puntos más y un tiro. Entonces ahora tiene que meter los dos libres. Vos sabés que nunca me gustó la situación de tres puntos. Yo te digo, o es full o es gol. Las dos cosas no. Va, eso cuando dirigía. El simple de Trentini. El simple de Trentini. La cosa está así. 47 a 44. Gana Peñarol cuando faltan 14 minutos 56 segundos. Y ahora es cuestión de jugar con la cabeza. Maggi. Se quedó sin dribbling. Lo empujan. Maggi. Dale Ivy, macho. Bueno, para el doble. La pescó full de Falasconi. La cuarta, ¿no? Es la cuarta. Falta personal de Alberto Falasconi. La segunda de Independiente. Por más que le saques punta cuando la mina está rota. Yo creo que tiene que estar Wallace Bryan en la línea de full. Y Maggi abajo. Porque Maggi tiene dificultades para pasar. Ahora está Wallace ahí. Y puede habilitar a este jugador. Pero está el hombre araña. Es un pulpo, Melvin. Este de arquero sería bárbaro, ¿eh? Bueno, Maggi. Ay, Dios. Bueno, full a Ivy. El hombre más importante junto con Ricciotti. Capturando los tiros cerrados. Que eso es lo que vale. Los segundos tiros. Creo que ese es el momento de Peñarol para el golpe de knockout. Hay que sacar la diferencia ahora porque Independiente está muy cargado y por momentos hasta desorientado. Trentini. Lo encara Ivy. A ustedes lo ven. Zucaski. Que lo quiere romper a Ricciotti. La mare. Para Melvin Johnson. La agarró Brian. Fue full de la mare. Ahora fue full de Trentini. Había sido falta de la mare. Pero ahora le colgaban a Trentini. Y en la segunda falta de Trentini. La tercera del deportivo independiente. Y la mare que le fue a pedir disculpas. Sigo insistiendo que es el buen momento de Peñarol para dar el golpe de knockout. No aparece en la medida que necesita Independiente Melvin Johnson por el buen trabajo en defensa del Guala Brian. Hay dos de Peñarol allá abajo. Ahora hay uno solo. Maggi que da la vuelta. Joe dice que lo empuja al gigante. El gigante que tira. Otra vez para Ricciotti. Lo empujaron. Le quedan seis segundos. Full. El gigante que tira. Doble. El tribunero Brian. 13-21. Resta. 51-44. La mare. Jodice. Sukaski. Jodice. Sukaski. Para el triple. La agarró Sukaski. Jodice. Melvin. Ivy. La agarró, ¿eh? Impresionante lo de Ivy en los dos tableros. En defensa y en ataque. De la fuente para el doble. Corta. Hay que cortarlo ahí. Ahora ya no, ¿eh? Dejalo nomás. Ricciotti. Buena corrida Independiente. 51-47 otra vez. Y la mare convierte después de una eternidad. Había convertido seis puntos en los primeros cuatro minutos de juego. Y ahora convierte en su punto número ocho. El chino está desesperado. Quiere entrar a toda costa. El chino Sulberti. Pero bravo, ¿eh? Ah, ah. Esta la perdió Peñarol, ¿eh? Va a haber minuto en cualquier momento de García, ¿eh? Muy bueno el pase de... Muy bueno de Trentini. Se cortó. Yo le hubiera pedido el minuto. Mirá lo que te digo. 51-48. 12-09 restan. Hacé dos para abajo, le dice García. Sí, la hago para abajo. Pero yo no pensé bien. La perdí. ¿Qué querés que haga? Eso lo decía Ricciotti. 11-59 restan. Wallace muy afuera. Solo Ricciotti. Al otro lado. Para el otro lado. Bueno. No lo vio Maggi. Ahí. Muy fuera. Ocho. Ricciotti. Seis. Maggi. De la fuente. Muy buena, ¿eh? Pero se quedó corta. Hizo todo barro, al menos el lanzamiento. La mare. La mare. 30 segundos más. Sí, señor. Cuando Peñarol estaba para noquearlo, no le escucharon a Anunciasta y ahora... Y ahora está a tres. Peligrando que el empate en el partido. Por ahí todavía Peñarol no ha encontrado el equilibrio de otras jornadas. Pero falta mucho. Zucaski. Se quedó sin dribbling. Melvin. Full de la fuente. Sí, es full de la fuente. Es full. Tercera falta de Esteban de la fuente. Tercera de Peñarol. 11-16 lo que restan. Tres faltas tiene cada equipo. 51 puntos tiene Peñarol. 48 la visita. 11-15 restan. Y se termina el tercer playoff. Yodice. Zucaski. Cortó Melvin. Lucha con Maggi. Yodice. Ivy que no llega. No puede tirar. Le quedan 9 segundos. 7. Yodice. Corta. Bien de la fuente. Qué inteligente, por Dios. Pausita, Ricciotti. Pausita. Eso es lo que le dijo García. Ricciotti que respeta. Wallace. Hablame de tiro de dos después, Pedro. Ivy. Demasiado control. Y no hay movilidad abajo, ¿eh? Ni claridad. Ricciotti otra vez. 7. Full de Trentini. El Peñarol está intentando rotar los tres hombres grandes dentro de la zona pintada. Si pusiera uno fijo en la línea de full, obliga a la primera línea a juntarse. Y ahí lo libera San Ivy en el poste bajo. Falta de Trentini, la tercera, cuarta de Independiente. Muy bien, ya está Ricciotti. Full de ataque de Ivy. Segunda falta de Ivy. Cuarta de Peñarol. Sí, fue falta. 10. 14 restan. 51.48, todavía no se movió el reloj. Yodice. Lamare, Trentini, Zucaski, Trentini. Bárbaro. Otra vez Peñarol le aflojó la defensa. Yo creo que están llegando tarde a la ayuda. La estrategia independiente es abrir a los cinco jugadores. Pasar y cortar como si fuera una zona. Y los jugadores llegan tarde a la segunda ayuda, o a la primera ayuda, perdón. Pechotti para el triple. Triple. 50 y 3 a 50. Y creo que no lo tiene demasiado registrado a Hernán Trentini, que ya lleva 14 puntos en su planilla. 54 tiene que ser, ¿eh? 51 y 3.54 debería haber sido, ¿eh? Para mí es 54, ¿eh? Todavía no lo arreglaron. Lamare, Yodice, Melvin, Que se le...